Por unanimidad de votos y con dispensa de debate, se ha aprobado un decreto mediante el cual se exonera por concepto a los productores agroalimentarios del país del pago del 15% del impuesto sobre venta. Todo esto para beneficiar la importación de materias primas y maquinaria agrícola, así como en las compras de locales. Se reformó el artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre Ventas y sus reformas para exonerar el pago del 15%. La iniciativa fue hecha por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría del Consejo de Ministros. Más de 30 años pasaron para que los productores gozaran de la exoneración del impuesto sobre ventas. Productores del Valle de Jamastrán se manifestaron contentos con la iniciativa, ya que manifestaron que a través de eso podrían trabajar de mejor manera y obtener mayores ganancias. Eso nos trae alegría a nosotros porque nos va a permitir seguir invirtiendo en lo que es el rubro agropecuario, porque sabemos que el rubro agropecuario es de aprovecharlo en esta temporada que son de invierno. Yo creo que eso va a motivar a muchos agricultores, personas ganaderas, en invertir, volver a adquirir equipo, adquirir insumos y poder aprovechar estos años de invierno que vienen. Asimismo, productores consideran que hasta en un 25% se incrementaría la producción en el rubro del agro, con la aprobación de la exoneración del impuesto sobre venta, aprobada por el Congreso Nacional. Vienen los ciclos de postrera, y eso quiere decir que esa medida hoy, en este mes de agosto, va justamente a incentivar la postrera en el país, por ejemplo en el tema de granos básicos. La disminución del impuesto sobre ventas a los materiales y maquinaria agrícola tendrá un buen balance económico en el país, según lo confirmó el presidente de la Asociación de la Defensa de la Canasta Básica. El ministro de Desarrollo Económico, Arnaldo Castillo, subrayó que con esta iniciativa, los precios de la canasta básica bajarán sustancialmente. Sin embargo, la titular del Servicio de Administración de Renta, Miriam Guzmán, expresó que Honduras dejará de percibir unos 800 millones de lempiras al eliminar este impuesto sobre venta en el sector agrícola. Además señaló que es una cifra considerable, pero con la SAR están seguros que van a poder lograr recaudarlo a través del uso de mejores procesos de auditorías. Para Hable Como Habla les informó Daniel Urraco.